¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Venga Buenos días, Robin Hoy se ha venido pronto, ¿eh? ¿Tenías hambre? Dame un beso Venga, luego te veo por la tarde ¿Eh? Luego vas a estar ahí, vigilando A ver si me ves A las dos te veo ¿Eh? Venga Venga, hasta luego Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado